No te moquen esa llora, porque te van a engañar No te moquen esa llora, porque te tiran al mar Hermano mío, ten un poco de paciencia, no vendrás lo que tú tienes para ir a aventurar Esos que hoy te están pintando pajaritos en el aire, no soy más que criminal de ese peligroso mar Y coge tus besitos, ponte un negocito en tu bar Y estaré en tu patria, con tus familiares Y no en el jamás, sin saber si vas a llegar Oye este consejo hermano mío, las cosas están tan malas como en nuestro país No te moquen esa llora, porque te van a engañar No te moquen esa llora, porque te tiran al mar En el mundo hay vividores que no quieren trabajar Y están conquistando gente para viajar por el mar Te hacen miles de promesas, pero te piden primero Que le busques como sea una suma de dinero No te moquen esa llora, porque te van a engañar No te moquen esa llora, porque te tiran al mar Puerto Rico queda cerca, pero montado en avión Y si consigues la visa, no hay problema en migración Pero no te vayas llora, no te llenes de ilusión Que en el canal de la mona, te comen los tiburones No te moquen esa llora, porque te van a engañar No te moquen esa llora, porque te tiran al mar Te montan en una llora, para cambiar tu destino Y después sin darte cuenta, vas muriendo en el camino Y después sin darte cuenta, vas muriendo en el camino No te moquen esa llora, porque te van a engañar No te moquen esa llora, porque te tiran al mar En el mundo hay vividores, que no quieren trabajar Están conquistando gente, para viajar por el mar Y hacen miles de promesas, pero te piden primero Que le busques como sea una suma de dinero No te moquen esa llora, porque te van a engañar No te moquen esa llora, porque te tiran al mar Puerto Rico queda cerca, pero montado en avión Y si consigues la vista, no hay problema en migración Pero no te vayas en llora, no te llenes de ilusiones Que en el canal de la mona, te comen los tiburones No te moquen esa llora, porque te van a engañar No te moquen esa llora, porque te tiran al mar No te moquen esa llora, no le hagas caso al Durante Que la fure de un barrabo, no hay yolita que la aguante No te moquen esa llora, porque te van a engañar No te moquen esa llora, porque te tiran al mar Te montan en una yola, para cambiar tu destino Y después sin darte cuenta, vas muriendo en el camino Y después sin darte cuenta, vas muriendo en el camino No te moquen esa llora, porque te van a engañar No te moquen esa llora, porque te tiran al mar No te moquen esa llora, porque te van a engañar No te moquen esa llora, porque te tiran al mar No te moquen esa llora, porque te van a engañar No te moquen esa llora, porque te van a engañar